Música Hola, buenas a todos, su red, bienvenidos un día más a NBA 2K13 Road to the Rain Seguimos al borde de la eliminación, 3-1 para Oklahoma Pero después de ese rayito de esperanza que vimos en el capítulo anterior Vamos a intentar la épica, la remontada contra un equipazo como ya sabéis que hizo Oklahoma Después de la arena de nuestro jugador vamos a salir todos motivados, yo incluido Para pasar al siguiente nivel, para poner el 3-2 en el marcador Y tener un motivo para seguir soñando con el anillo Un poquito el trofeo, el ganar el título de la NBA, ¿no? Vamos a ese salto central, a ver si Hickson nos da una alegría Y empezamos con posesión y machacando el aro rival para enseñarles quién manda aquí No ha sido posible Bueno, volvemos al mismo baile de los 3 capítulos ya que llevamos con Oklahoma Sí, 3, Kevin Martin y yo, yo y Kevin Martin, un baile de nenitas Oh, robo de Batum Y me la meto, y me la meto, ojo, y me la meto Uy, después de la bajo Anda que Bueno, abrimos el marcador con una canasta Gracias a un robo de Batum Y esperamos poner una ventaja Sustanciosa Toma, 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 toma Linda face Martin A Lillard Oh Devuelven, ah, iba a decir, no, devuelven el chapón Pero no ha sido falta de Perkins Y son dos, dos tíos libres para Demi en Lillard Que espero que meta Guiño, guiño, codo, 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 sí Primero entra Y veamos el segundo Confío en Lillard, vamos, vamos, vamos Yes, dentro 0-4 en el marcador para nosotros A ver si somos capaces de En serio, de remontar esto Sería bonito Un 3-3 en el marcador y jugársela todo a una Ganemos o perdamos ya Hombre, lo suyo sería ganar, ¿no? Pero va a ser difícil Hay que reconocer que Es que Oklahoma tiene un equipo muy potente Más que el nuestro, la verdad Su escolta es mejor que yo, obviamente Su base es mejor que Lillard Te la ha puesto Oh, tío Los dos, han picado los dos y Bueno, Aldridge no falla Es un seguro Pues lo he dicho, los había dejado los dos ahí saltando Ahí a la chapa, a la desesperada, tío Y Lillard no se jugó el de 3 Lillard le falta un poquito eso La picaresca de jugarse La de 3 que no se la juega nunca el tío Uy, si la llevo a mangar No me río en tu cara Martín Uy, si llego, tío, perro Me la ha clavado el jodido maricón Yo te quería poner el segundo, ¿eh? No, mal pase, mal pase, mal pase, mal pase Mío, ay, no me lo pensé ni siquiera, ¿eh? Vale, vale, vale Para que te lo he permitido, bueno Da igual, se ha ido fuera, así que no hay problema I'm happy, I'm feliz con el resultado Y una vez más, para que no se ha dado cuenta Tenemos otra vez los... Pues como se llame en bugueado ¡Oh, que pase, tío! Qué lástima que no pudo hacerlo Hickson Y luego Aldrich con el rebote tampoco, pero Eso no puede entrar Ah, joder ¿Martín? ¿Será maricón? Te voy a enseñar yo a ti lo que es Ahí está, bajo Esa defensa Westbrook, floja Muy floja Muy floja Venga, tenemos que... Tenemos que pararlos, ¿eh? Que han cogido carrerilla y no... Bueno, hace como para pararle, ¿sabes? Hace como para pararle Buena era coger la bola De tres... No, no, no me lo he dejado de tres Ya he perdido la elección en estos partidos Pero es que tampoco te creas que se mamá el... Otro mal... Pase mío Ay, Dios, llaman dos Nada, tío Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Tengo que pensarme los pases más, ¿eh? Tengo que pensarme los pases más porque... Porque no podemos perder así... Balones Uff, qué buena intención era esa a Aldrich Qué lástima, joder Vaya chapa de Lillard Vaya chapa de Lillard Y el pase... Digo, el paso Qué buena de Batum Bueno, bueno Está bien, está bien, está bien Falta a Durán Hay que sacarle faltitas a Durán Aunque no le vamos a sacar del partido Pero... Bueno, me sacan de la cancha Y vamos a ver cómo evoluciona esto 20 a 14 Posición para nosotros Estamos 6 abajo Última posición de... Del primer cuarto A ver si se mueven estos... Confío en ti Bien Dentro Sí señor Sí señor Aldrich Bueno Primer cuarto Dos puntitos nada más Asistencia, tapón y poco más No hemos hecho nada destacable Así que eso tiene que cambiar ahora en el segundo cuarto Tenemos que impulsar ahora Igual que el público vuelve al partido Que no sé por qué El audio ya sabéis Ya le han pasado más partidos Pues tenemos que... Que venirnos arriba, ¿eh? Tenemos que impulsar al equipo Un poquito Porque no podemos ir perdiendo de... De cuatro así tan... Tan fácil Ahí te quedas macho Ahí te queda Vamos arriba por la... Que jugamos en casa Y el público mira, mira Pensaba que iba a tirar ahí, ¿eh? Pensaba ya ahí, digo, fallas ahí Bueno Tenemos que... Tenemos que hacerlo En serio Yo creo que... Que podemos, ¿no? Ahí la tía, Szilard No ha sido el mejor pase del mundo Pero un dos más uno, macho Un dos más uno Me vuelve a sentar Ah, no Sí, me han vuelto a sentar ¿Por qué? Bueno, vamos uno arriba De posición para nosotros Bueno Si me sacáis y hacéis esto Yo por mí encantado, ¿eh? Vale Tuvo el hueco Y lo aproveché Tenemos seis puntitos ya Venga Y vamos tres arriba Y ahora no tengo a Martingal Para tocarme aquí la breva Me he quedado pillado Con mi propio compañero, tío Bien ahí Sí señor Sí señor Vamos a meter Otra asistencia para mí Y nos ponemos ya Eh, se la ha mandado No sé cómo Vamos Patum Patum que te la voy a dar Patum que te la voy a dar ¡Oh! No, me lo creo Oh, por Dios Metió la mano Por... Por quererlo hacer tan... Joder, tío Pie Venga, hombre Por favor Pie Ay Bueno, no hemos podido consumar ese... Ese robo Una pena No quería hacer tan... Me comió el bloqueo Pero bueno No ha ido a mayores Esa jugada Smith se la pido No se la quería dar ahí Se la quería dar a Aldrich directamente Pero... Vale, si es que yo no entro... No soy capaz de entrar en ningún rebote, tío Me encuentro con cada muro por ahí que... Vaya, vaya, Aldrich entre dos Qué máquina Qué bestia Smith, te la vuelvo a pedir, tío Y pa' dentro Bien, vamos Vamos, vamos, vamos Por la... Estamos siete arriba No han metido ni cuatro puntos en este cuarto Solo cuatro, eh Ojo Vaya, buena ganasta de Kevin Durant He superado la defensa de... Aldrich Oh, pues otra Sí, sí Dejadme, dejadme Ojo, ojo Dejadme esos huecos Que os voy a reventar el aro Una tras otra, eh Por todas las que lo habéis hecho vosotros No, mal, muy mal Muy mal, defensa mía Ese no es mi par Ay, no llegué, tío No llegué Nada, nada bien esa defensa Nada mal esa defensa por mi parte Me desplazan a Lero Bueno, como queráis No quiero seguir haciendo mi curro Igual de bien que lo he estado haciendo hasta ahora Me la juego ahí dentro Sí, señor Estoy ahí con confianza Seis de seis, ojo, eh Seis de seis Todo lo que toco lo meto, eh Estoy con confianza A ver si Seguimos una racha del jugador Este tío Este tío es demasiado para mí, en serio Bueno, para mí, para cualquiera que me defienda a coer Parte que yo ya sabéis que defensivamente no soy Se la guisa y se la come Y Aldrich hace de todo bajo el arombre Uff, pues en este partido estira, ¿verdad? Que un tanto entensión y nervioso Y me suelo quedar a... Me estoy notando, me quedo un poco callado Pero... Es que aquí hay que poner toda la carne grasador No Otra vez le dejé Pero esta vez ha resultado La pido este vía por culo Me la juego y... ¡Oh! ¡Dentro, Rabel! Siete de siete Estoy que lo tiro Vamos ganando de diez Vamos ganando de nueve, perdón, de nueve No dejéis meter a ese perrete No le dejéis ¡Ah! ¡Qué grande Westbrook! Con contacto en la bandeja Se ha vuelvo a pedir aquí al señor Que estoy inspirado, que estoy inspirado Ya que él está solo ¡Ay! ¡Se la quitaron! No, no se la han quitado ¡Sí! ¡Dentro! Dentro, no fallamos por sesión Vamos equipo, ¿eh? Catorce puntos por resistencias Dios mío, esto... Esto pinta, ¿eh? Esto pinta mi partido Pinta mi momento, ¿eh? Siempre que los bloqueos Me dejen de amargar No, los bloqueos no me dejan de amargar ¡Ese remoto era mío! Nada, no Le da mucha tela a eso, ya Y bueno, nos vamos... De siete Perdón De siete ganando Al descanso ¿Cómo ha ido? Bueno, vamos ganando Supongo que ser el jugador De la primera mitad Exactamente Con catorce puntos Cero rebotes Y a seis a tu la pendiente Y bueno Las asistencias Que no han estado nada Nada mal Bien, bien Ese del banquillo Ha tapado la jugada Y nada A mí me ha quedado La espinita de la ley De Batum Casi una putada No pensaba que iban a meter la mano Y bueno Por lo demás La actuación del equipo Está siendo notable Estamos jugando bien Falta un poquito más De fortaleza defensiva Sobre todo Por mi parte Una vez más Como digo Prácticamente en todos Los partidos Capítulos Como queráis decirlo Pero es cierto Yo mi Mi actuación defensiva Quitando algún robo No, ¿qué hago? Ahí no quería pasar yo Iba a decir Menos mal que Batum Lo arregló No, pero no lo arregló Del todo Hostia, vaya pase De cancha a cancha Oh, lo he dejado solo Bien por mí Bien por mí, oye Pues así no se puede ¿Ves? Así no se puede Hay que hacer las cosas bien Oh, Batum Oh, Batum Qué buena Como es que coló Entre los dos Bueno, tenemos que Tenemos eso Que apretar un poquito Más en defensa Simplemente Ganar una ventajita De 10 Y mantenerla Todo el tiempo posible Porque A Durant, tío Si le dejas Darle a la espalda Perdón Si le dejas Y se de la vuelta Es un mortífero, tío Que no, no No te la voy a dar No te la voy a dar A ver, a ver Quiero huevo Eso Joder La recuperé Menos mal Cinco Tres de Lillard Uh No lo mejoramos Hickson para Batum Nada Unrichos Rave Joder Qué de rebotes ahí Qué buen equipo Vamos, vamos, vamos Fallo mía Ahí Lillard Pedí No hay lo que pedí Dice esa guarrada De pase Venga, venga Concentración, eh Concentración Que tenemos Que tenemos aquí La opción del 3-2, eh Madurant fallando Tío, es que es increíble, eh Seis rebotes para Bien, Hickson Machacando Vamos, vamos, vamos Vamos Que los nuestros Se vienen arriba Solo tenéis que ver Al público El griterío Podemos Hay una esperanza Hay una, eh Una Una Y pasa por ganar Este partido Este partido Y hay que ir eso Pasito a pasito Si ganamos este Ya pensaremos en el siguiente Pero de momento Este Necesitamos el 3-2 Como hago de mayo Realmente ha sido un mazazo Fue un mazazo perder Te la quite 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 Vaya, vaya, vaya Te la quito La salvo Hago de todo con ella Ah, buena defensa Pero bueno No fue suficiente Bien, bien, bien El entrador contento El entrador contento Ganamos de 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 A ver que tal 57-42 Uh, esto se pone bueno De 15 Posición para nosotros Esto pinta como el anterior partido Eh No quiero ser tampoco Provocar falta Perfecto Me quise meter ahí Entre 3 Y al menos saque Saque la faltita Vamos a ver que tal Los tiros libres Primero Hostia Hostia, primero Venga Concentración, eh Vamos allá Perfecto Dentro Dentro, sí señor Ganamos de Mucho Ya Mucho 16 Dice el comentarista Así que me fiaré de él Sí, 16 Si nos le vamos a contar Pero Durant 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 quiere liarla Pero no le vamos a dejar Está solo Claver Bueno, Claver Tú y los tiros de lejos Vale, gracias Vale Para Batum Batum se la va Bueno Freelang entra Bandejita Y de dentro Bien, bien, bien Tenemos que asegurar Canastitas Y creo que esto Está hecho Son 18 puntos Ahora mismo Defender esta posición Sería Lo máximo Promete para mí Eso que salte tarde ¡Oh, que pase! ¡Dios mío! Entre los dos Asistencia y ganas De Batum Sí señor Sí señor Venga, venga, venga Venga, venga Motivación, gente Que se puede Me ha cambiado la marca Dos, tres veces ¿Qué marca es la mía? Vale, Durant Bueno, se me ha ido a poner al Coco Bueno, ahora me pone a Martin Machaca Imparable ese Ese ataque Bueno, ya empieza la presión A toda la cancha La molesta presión A toda la cancha Que te va a costar ¡Ay! Que te va a costar Que falle Será perro Pensaba que podía Y bueno, 89% Tiros de campo No se puede ser perfecto Si lo fuéramos Pues Esto no sería divertido ¿Verdad? A ver si Durant falla ¡Revote para mi Rame! ¡Sí señor! Venga, venga, venga Venga, tranquilidad Que Que ganamos Si me encestamos de vente, eh Para Freeland Para dentro de Batum Bien, Batum Bien, Batum Bien, Batum Vamos de vente Vamos de vente Los estamos pasando por encima, eh Buenísima 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 La de Portland hoy Y vamos a por el 3-2 Como unas motos Como unas apisonadoras No sé cómo Uy, le he dejado Le he dejado hueco Le he dejado hueco Fallo mío Eh, que me voy a la nie A fondo Buah, la nie Dios la chapa Como te la Vi Pues nada Ha sido un fallo mío Ese pase Ha sido muy arriesgado Pero bueno Tampoco hay problema Por ello Estamos ganando de 16 Así que la cosa pinta 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 un 3-2 Pinta un 3-2 Y pinta A que vamos a A jugárnosla para el empate En el siguiente capítulo Bueno, empiezo en el banquillo Descansando un poquito Y la cosa se pone 10 y... De 17 Posición para los Thunder Uy, a punto de robarte la estube ahí Durante Martin, perdón Buah, ya chapa de Lillard Matthews entra y dentro Y dos más uno Ahí, ahí Con dos cojones Nos volvemos a poner de 20 Si Matthews en cesta 20 20, sí señor 70-50 En casa somos imparables Tomad nota Tomad nota No vais a volver a ganar aquí, eh No vais a volver a ganar aquí Buah, le deja entrar Y dos más uno también para Kevin Martin Falta de Hickson Y el señor Martin Encestará En efecto Encestará Y volvemos a 17 puntos 5 minutos para el final Eh Bueno, no Me la ha mangado Tío, no 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 quiero ver eso Vaya hombre Es que Es que Es que Joder Y me vuelvan a quitar los robados Vale, para Para Red Para porque Falta Digo Falla Lila Perdón Hickson La paña La paña Con el rebote Y la machaca Joder, macho Me he desinflado Respecto al cuarto anterior Totalmente Llevo muchos fallitos Encadenados Cosa que tiene que Tiene que cambiar Porque estoy Estoy mal, ¿no? Lo siguiente ahora, eh Buah Buena defensa, tío Pero si no he hecho nada A veces este juego No lo entiendo Vamos a ver, venga Con tranquilidad Que Ala No llegaste, es majo 90% en tiros de campo, eh Eso va a quedar para la posteridad Ahí 19 puntitos 19 Si me hubiera fallado el tiro libre Serían 20 Ibaka lo intenta Ibaka no puede Y toma En tu puta cara En tu puta cara La quiero a Ulrich No, me arrisqué mucho Ahí otra vez Bueno, da igual El tampoco está puesto Uy Se llegó ahí Madre mía Que poco ha faltado también Para ponerse la Ibaka Lilar entra Lilar entra Lilar Se la lleva, claro Es que Se la lleva Fixon, tío Ya era por intentarlo Ya que estaba tan enrachado Pero bueno Nos bajamos el tanto Por ciento de tiros de campo Claro, que tampoco hay problema Tengamos mucho Tengamos poco De eso no vamos Hostia De eso no vamos a ganar Pero que coño Hemos defendido ahí bien Madre mía como está el partido No Ulrich Esos tiros no son tuyos así A ver Vamos a ver Hay que Hay que tranquilizarse El partido se está acelerando Cosa que no me gusta Un pelito Dentro De catorce De catorce Son pocos puntos Comparados con los clientes Que teníamos No me la vas a quitar Falle tío otra vez 75% Me he quedado ya Porreando la X Para robar Y como un tontín Como un mongolín Como un Bueno Tenemos que robar Digo, perdón Defender Joder, otra se me cuela Así que mal estoy Dios 12-4 de los Thunder En tres minutos Deja de tocarme los huevos Kevin Martin Porque Al menos lo estás tocando De su buena manera Pesado No se la quería dar a Hickson Pero bueno Ganado el Rich Dentro Asistencia Parece que va a haber cambios En el equipo Si Se ha ido por ahí alguien Habrá entrado alguien Batum creo que ha vuelto a la cancha Ay Dios 8-6 14 Pueden remontar Así que hay que tener mucho cuidado Con estos Thunder Que no están muertos Ni mucho menos Bueno Martin No está No está en la suya Esas chapas Le han tenido que De bajar los humitos Oh Hickson Te volviste Oh Dios mío Que mal Que despedida Lleva este partido En serio Muchísimas Tenía 3 o 4 pases De esos malos Para dentro Estoy empanado De 11 Señores Para Miller No parece que le vaya a dejar pasar Bueno vamos a agotar tiempo Que coño Son muchos puntos los que le sacamos Y tampoco quiero arriesgar demasiado Falta de pie Falta de pie Cuidadme todas las faltas que quieras Porque Va muy mal eh Muy mal No estoy contento con mi partido Pero para nada Y me ha arriesgado mucho ahí en el tiro Bueno total Con perder tiempo ya Ya está hecho Así que no hay problema Muy mal mi partido De un 90% Mirada lo que ha pasado Es muy triste Pero Y ese está enrachadísimo Y dentro Si señor Ganamos el partido 3-2 El estadio lo celebra El equipo lo celebra Hemos conseguido Ganar otro partido más Y ponernos a un partido del empate A dos De conseguir Pasar De ronda Y mantener viva La llama de ese sueño Que es conseguir El título de campeones De la NBA Espero que Os haya gustado el vídeo Como siempre os digo Like Si os gustó Favoritos Si crees que lo merece Y suscribiros para más NBA Y mucho más que vendrá Recordad Os dejo con el jugador del partido Yo de nuevo Muchas gracias a todos Hasta pronto La 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 Gracias.